Después del 1 de mayo, Día del Trabajo, en el que miles de alumnos no asistieron a clases, habrá otro día marcado en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, en el que los estudiantes se ausentarán de las aulas el 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla, y UNOTV te da los detalles. De acuerdo con el calendario de la SEP, los estudiantes no tendrán clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, por lo que los alumnos gozarán de un fin de semana largo que comenzará con el viernes 5 de mayo y culminará el domingo 7 de mayo, regresando a las aulas el lunes 8. En su cuenta de Twitter, la dependencia federal ha dado a conocer el calendario escolar en donde se establece que el viernes 5 de mayo miles de alumnos de Educación Básica no tendrán actividades escolares por la conmemoración de la Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 fue un conflicto armado entre el Ejército de México y Francia. La nación europea invadió el territorio nacional porque el gobierno dejó de pagar deudas contratadas a causa de la Guerra de Reforma. Ignacio Zaragoza, quien dirigió el ejército mexicano el 5 de mayo en la Batalla de Puebla, sabía que se enfrentaba a una de las fuerzas armadas más poderosas y experimentadas de aquel entonces, tras la victoria a su legendario mensaje. Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo hizo esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó con el oriente de izquierda y derecha durante tres horas. Fue rechazado tres veces en completa dispersión. Además, el 1 de mayo, Día del Trabajo, y el 5 de mayo, por la Batalla de Puebla, el calendario escolar de la SEP marca al menos otros dos días de descanso de los alumnos en este mes. Uno de ellos es el 15 de mayo, por la conmemoración del Día del Maestro. Mientras que el viernes 26, los alumnos no acudirán a las aulas debido a que este día hay consejo técnico escolar y taller intensivo de formación continua para docentes. UNO TV